Bueno, pues ya habéis visto que sí, que tenemos unas cuantas cosas y queremos empezar rápidamente yéndonos a Cintrónigo. No sin antes dar las gracias a Raquel y a todo su equipo que estuvimos hace unas cuantas semanas ya y teníamos pendiente, mostraos a todos, cómo trabajan en esta escuela infantil. Les vamos a decir a estos chicos... ¡Buenos! Estamos aquí en la escuela infantil capuchilante de primer ciclo, en Cintrónigo. Esta escuela nació en la plaza Capuchinos, un edificio que teníamos allí, contábamos con 50 niños y bueno, la escuela fue creciendo, la demanda del servicio también de la población fue creciendo y se construyó el edificio en el que ahora nos encontramos en el año 2002 y comenzamos a dar servicio a 100 niños. Noa Ayala, Ismael Eljami, Marcos Sogay. Nuestras ganas de crecer y ofrecer una mejor atención a las demandas que estaba solicitando la población de Cintrónigo nos hizo también intentar conseguir, que teníamos bastantes niños en vista de espera, ampliar el servicio. Se construyó una ampliación en el año 2007 y ahora mismo estamos al máximo de capacidad aquí en la escuela, contamos con 136 niños y niñas que están atendidos por 20 personas, es todo nuestro equipo. Estamos en la clase de psicomotricidad con el grupo de caminantes. Las rutinas son muy diferentes en las distintas edades, eso es muy importante, creemos que el eje sobre el que se mueve nuestra escuela es el establecer unas rutinas a los niños, entonces por ello trabajamos en todos los momentos, en el momento de la entrada, trabajamos un juego libre, posteriormente se hace una asamblea con ellos, después es el tiempo de la propuesta de actividad, hay un tiempo de patios, recreo, después el tiempo de la comida, salidas, entonces vamos a estructurarnos mucho en lo que son las rutinas, los aseos y demás, para que ellos tengan marcados el interior y hacen esa rutina. Además, esa rutina también la seguís, creo que las profesoras que cojan a los niños desde chiquitines, desde menos, procuráis que los despidan cuando cumplen los tres años. Uno de nuestros criterios, los criterios de agrupamiento, para agrupar a los niños en las distintas clases, tenemos en cuenta la edad de los niños, es decir, los que están más cercanos en meses, y luego para mantener también cohesión en ese grupo lo que solemos intentar es mantener la educadora, incluso la pareja educativa, porque no os he comentado, una de nuestras partes principales también en lo que es la metodología es trabajar la pareja educativa, habéis visto en cada aula se requiría dos grupos de niños con dos educadoras, entonces eso permite y flexibiliza a la hora de hacer actividades, poder hacerlas en grupos más reducidos, son grupos mayores, entonces podemos trabajar con grupitos más pequeños con seis niños, mientras la compañera a lo mejor se queda con el resto, entonces procuramos en lo que es el agrupamiento mantener la pareja educativa y el educador. Pues esto es la clase de los mayores, nosotros somos las cebras, y esto que estamos haciendo ahora es un taller de descubrimiento de papel higiénico. Aquí el papel del educador es plenamente observador, vale, tú tienes que mirar lo que hacen los niños y anotar lo que, como intelectual entre ellos, como juegan, lo que hacen. Ahora en este momento hay niños de dos grupos diferentes, de las cebras y las firafas, entonces como mi compañera está trabajando con un grupo pequeño, una actividad, que ya la habéis visto, pues ahora están trabajando ellos por rincones, en el 2-3 se trabaja mucho por rincones, cada niño pues cada día le toca un rincón diferente, puede ser la cocinita, la biblioteca, las construcciones, o como veis los puzles, y así pues es un ratito que aprovechamos para que pasen por todos ellos y jueguen con todo. Sois conscientes de que del 0 a 3 años, que es lo que tenéis aquí, es una edad fundamental, que lo que un niño aprende, además de que son esponjas, que lo aprenden casi todo, que tenéis una gran responsabilidad. Sí, de eso es algo que siempre intentamos tener presentes todas nosotras, es una de nuestras guías de trabajo, y dada esa importancia, lo que también queremos, uno de nuestros objetivos principales, es que el tiempo que esté aquí el niño esté disfrutando, que sea feliz, entonces conseguir todas nuestras propuestas y demás, tienen también ese fondo, que disfrute, que sea feliz aquí. Aprender pasándoselo bien. Exactamente. No está mal, háblame entonces un poquito de esa metodología, que seguís ese proyecto, como... Pues bueno, la verdad es que no es que tengamos un único método, lo que buscamos es una complementariedad de diversos métodos, ¿vale? Entonces trabajamos y fomentamos sobre todo el aprendizaje por descubrimiento y exploración, que sea el niño el que descubra él por sí mismo, sino nosotros simplemente propiciamos un entorno o le facilitamos cosas para que él sea el que sea el artífice de los aprendizajes. Siempre procuramos mantener o respetar el momento evolutivo en que se encuentra cada niño, entonces, pues yo que sé, podemos plantear desde con lactantes, de tesoros, con más mayores, ya trabajamos más lo que son talleres, pues todas las propuestas que nosotros planteamos, las planificamos, las llevamos a cabo en el día a día en distintos talleres, lo que hemos estado viendo, el taller de pintura, un taller de pasta, un taller de papel, y bueno, a través de ahí, pues consomemos nuestros aprendizajes. Con esta propuesta que hemos preparado para los niños, intentamos desarrollar la expresión plástica y la creatividad que cada niño lleva consigo, entonces le ofrecemos un material diferente, como es la pasta de harina, para que ellos exploren, manipulen y a partir de ello, pues creen sus propias obras y las observen, las miren y disfruten con ello. ¿Qué colores vamos a usar? El marrón, el naranja, el dorado y con qué nos vamos a pintar? Con las manos, ¿cómo hacemos con las manos? Así, ¿cómo hacemos? Andrés. Supongo que la educadora tendrá que ir tomando nota, obviamente no puede tomar nota cada día de cada niño, pero tendrá que tomar nota un poco de las reacciones de los niños ante esas actividades, sacar conclusiones o cómo... Sí, el rol que ejerce la educadora depende de qué actividad plantees, hay algunas ocasiones que actúa como mera observadora, otras veces se implica un poquito más cuando diriges un poco nuestras actividades, pero bueno, lo que intentamos en el fondo es que a través del juego descubran y aprendan todo lo que les podemos ofrecer. Desde luego, yo no sé el tiempo que lleva esto, Raquel, en la educación infantil, pero ha cambiado muchísimo, hace 30 años. Ni siquiera se te podría permitir mancharte, por ejemplo, y ahora es importante, ¿no? Que jueguen con materiales que... Antes yo creo que se le dejaba al niño hacer menos, era un tipo de educación muchísimo más dirigida, entonces nosotros lo que intentamos plantear en todas las actividades es que sea el niño el que descubra y sobre todo intentar restar las actividades de estereotipos, no presentarle estereotipos para que ellos ya se lleven algo preconcebidos, no que vayan descubriendo ello. Lo que están haciendo es pintar una seta porque trabajamos el otoño y lo que sí que queríamos destacar es que usamos mucho el material reciclado. Como veis, pues esto es un cartón donde se pone la fruta y lo hemos recortado y con esto creamos una seta, que es un fruto del otoño y así. En este caso lo hacemos con pincel. Los niños utilizan diferentes técnicas de pintura. Yo me llamo Araceli Serrano, aquí me conocen como Cheli todos los niños y las profesoras y ahora nos toca pues nuestro trabajo, a limpiar, vamos detrás de los niños y ahora es esto, si habéis visto ya antes como estaba todo, pues ahora se va a quedar intacto. Hola, yo me llamo María Rosario Jiménez, pero todos me conocen por Charo, casi parecemos cipi-tape. Y nada, pues por la mañana cuando venimos estamos preparando los almuerzos y limpiamos un poco los pasillos, el ala de administración y eso y luego ya cuando los niños empiezan con las actividades, pues nosotros a seguir hasta la hora de la comida que les preparamos todo otra vez. Pues estamos jugando, es un taller de pasta, como veis, mezclamos pastas de diferentes tipos y colores y hacemos para favorecer, pues favorecer el trasvase, actividades lógico-matemáticas y es un taller muy divertido que para esta edad, porque te llevo a niños de 1 o 2, es la más propicia para jugar a este taller. Otra cosa que también ha cambiado mucho son las familias, la implicación de las familias y que además creo que aquí lo tenéis muy en cuenta. Sí, una de las características que queremos nosotros o que creemos que nuestro centro es característico es esa, porque queremos fomentar la implicación de las familias. ¿Por qué? Pues porque creemos, como bien decías, que en esta edad tan temprana es muy importante que lo que es la educación de los niños sea estrecha entre familia y escuela. Entonces, en diversas ocasiones favorecemos, incluso incentivamos la participación e implicación de la familia en la escuela. Les proponemos en Navidad o en Carnaval, incluso para el Día del Padre, Día de la Madre, luego otra actividad muy bonita es en el taller de los oficios, cada familia, la ocasión que puede, el papá o la mamá viene y nos explica cuál es su oficio. También fomentamos la implicación de los abuelos, dejamos una semana también para que los abuelos sean conscientes de cómo es esto, porque mucha gente desconoce cómo es la escuela. Y el papel del abuelo es muy importante en las familias. Creo que incluso a empresas de cintrónico, porque nos hablaba antes, creo que Elena, del reciclaje, lo tenéis que sacar de alguna tienda, que pedís material. Sí, y además la gente se implica muchísimo, pues a lo mejor en lo que son telas, papeles reciclados, que muchas veces no se usan para nada, pues nosotras les damos un poco la vuelta. Decorado, lo tenéis todo muy decorado. También he estado leyendo continentes. Dime eso cómo estaba. Vale, vale. Nosotros decidimos, bueno, nos he comentado, tenemos 11 unidades, entonces estas 11 unidades se distribuyen en clases, entonces a cada clase decidimos darle el nombre de un continente. Entonces tenemos África, Oceanía, Asia, los polos están los más pequeños, en Europa es la sala de usos múltiples. Entonces llegas aquí y empiezas a hablar hasta con tu propio lenguaje, porque luego a cada grupo clase le damos el nombre de un animal. Ahí están los elefantes, los tigres, las pirafas. Y bueno, pues así es nuestro día a día. Me voy a Asia con los elefantes o me voy a los polos con los osos polares. Vamos, que también una forma, como hacías hincapié, en que aprendan, también divirtiéndose en una cosa lúdica. Sí, sí, sí. Esta clase es Oceanía y somos los koalas. Estamos trabajando el otoño y ayer salimos con los niños y las niñas al patio a recoger las hojas secas y vamos a hacer un búho en el cual hay que pegar las hojas secas que recogimos ayer, simulando las plumas del búho. Antes les hemos enseñado unas fotos de lo que es el búho, cómo son sus plumas, y ellos están haciendo, ahora les repartimos las hojas y ellos están pegando las plumas del búho. A mi lata. ¿Y cuál es tu clase? Es mi clase. ¿Y te vas ahora? Sí. ¿Pero qué te gusta más, el patio o la clase? Sí. La... 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 ¿Y cómo es para Raquel estar aquí, como decíamos al comité de la entrevista, con niños que están aprendiendo muchísimo, que va a ser como la base de su educación, aunque todavía les queda muchísimo por aprender? A mí personalmente este trabajo me enriquece muchísimo, no sé, es algo que, bueno, siempre me ha llenado, no sé, trabajar con edades tan tempranas es muy agradecido, la verdad que una sonrisa, para mí lo más importante son ellos, entonces son los niños, las niñas a esta edad son muy agradecidos, un abrazo, una sonrisa, algo pues te puede ir ayudando a encauzar y llevar este proyecto que es un poquito complicado adelante. Es una clase de lactantes, y tienen... son todos menores de un año, y nada, ahora estamos jugando con la cesta de los tesoros. ¿Tiene nombre esta clase? Porque todas hemos tenido algún nombre de continente... Sí, esta clase se llama el polo sur, el grupo se llama osos polares y renos, los renos son los más pequeños y los osos polares un poquito mayores, unos meses mayores. Hemos conseguido crear entre el equipo, hay una muy muy buena relación, un muy buen ambiente, entonces pues venir a trabajar en este clima pues te hace sentir bien. Pablo. ¿Te llamas Pablo? Sí. ¿Y cuántos añitos tienes? Dos. ¿Dos? A ver, enséñale a Ángel cuántos añitos tienes. Dos. Dos. ¿Y cuál es tu señorita, Pablo? A Lela. ¿Y la quieres mucho o poco? Mucho. Ah, vale. ¿Te lo pasas bien aquí? Sí. Muy bien, Pablo, gracias. De nada. Bye, bye. De nada. Adiós. Bye, bye. 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 Bye, bye.